Esto es un hit, esto es un hit, con Yolanda Fabián. Entrevistas, lanzamientos, noticias, contenido exclusivo, el latigazo y mucho más, con la dama de la radio, Yolanda Fabián. Yolanda Fabián. Bueno amigos, nuevamente aquí Yolanda Fabián, la dama de la radio, para esto es un hit, pero hoy yo tengo una muchacha fabulosa directamente desde Guatemala, así que démosle la bienvenida, esto es un hit, a Angie Aipan. Bienvenida Angie, ¿cómo estás? Hola Yolanda, estoy súper contenta, estoy feliz de estar compartiendo este momento contigo y pues poder contarte un poquito sobre mí, de mis proyectos. Muchas gracias por el espacio. No, claro que sí, yo estoy muy contenta también, así que quiero agradecer a Juliana Loaiza de Franja Group, quien ha sido el contacto para tener a Angie con nosotros. Bueno Angie, estás presentando este sencillo titulado Tú me das, pero antes de que nos hables de ese sencillo, yo quiero conocer un poquito de Angie, dónde se desarrolló, etcétera, porque vi en tus notas que tú has sido una galardonada de diferentes eventos desde el 2020, en términos de música y unas premiaciones, así que yo quiero que le hables a la audiencia un poquito de Angie, adelante. Pues sabes, Angie Aipan es una chica de Guatemala, de 16 años y pues fíjate que desde muy pequeña siempre me gustó la música, pero te digo que me daba mucho miedo subirme a un escenario. Entonces, pues, hace un par de años se me da la oportunidad de poder estar en mi primer concurso de canto. Creo que fue algo que marcó un inicio para Angie Aipan porque, o sea, tenía mucho pánico en subirse al escenario y sentía que se iba a quedar como que era un árbol y no se iba a poder mover de ahí. Y sentía que los jueces o alguien más no les iba a agradar su voz y pues eran muchas inseguridades y muchos problemas, pero poco a poco fui trabajando en eso. Pues me metí a mi primer concurso, lo gané, gané el primer lugar gracias a Dios. Pues me dio eso de seguirme metiendo a concursos y a concursos. Fíjate que poco a poco pude ver el apoyo de la gente del lugar donde vivo, de Guatemala. Me apoyaron bastante, mi familia, todos estuvieron ahí al pendiente. Si era de reaccionar, si era de votar, siempre estaban ahí apoyándome. Fíjate que fue algo bien importante para mí y creo que gracias a todo esto, pues, cuando se presentaron unos premios, los llamados premios, la ceiba de acá del lugar donde vivo, pues la gente me nomina, me nomina a cantante solista del año y pues yo estaba muy emocionada porque jamás me habían nominado un premio y tampoco creía que era capaz de lograrlo, pero Dios ha sido bueno conmigo y pues la gente me empezó a apoyar y pues gracias a Dios he ganado dos años a este premio. No, y ha sido muy bonito el verlo, ¿no? El poder experimentarlo y como te había dicho anteriormente, me identifico porque, pues, soy cantante de profesión, así que, y tuve esta oportunidad de estar en diferentes concursos y ser galardonada, etcétera, y siempre es algo muy bonito porque entonces reconoce lo que hacemos y más cuando estamos en las cosas del Señor, ¿no? Porque eso, pues, yo lo hice antes de llegar a los pies del Señor, pero de todas maneras eso, pues, siempre es una oportunidad para nosotros mostrar quiénes somos y qué mensaje llevamos. Y yo sé que tú tienes un mensaje maravilloso para la juventud porque tú apenas eres una joven apenas 16 años y qué lindo ver jóvenes como tú moverse adelante en las cosas del Señor de esta manera. Yo quiero que hables un poquito también de tu desarrollo porque habíamos hablado varias cositas previo a iniciar, ¿verdad?, nuestra conversación y creo que hablaste de unos miedos y hablaste de unas cosas y tú como joven hoy con tanta influencia que está afuera, especialmente en las redes sociales y cómo esta generación puede ser influenciada de una u otra manera y cuál es el mensaje que tú tienes para dirigirle a esa generación de jóvenes que ven a alguien como una influencia, pero muchas veces no es la influencia correcta. Así que háblanos un poquito sobre eso. Pues, ¿sabes?, este es un tema bastante importante en lo personal. Pienso que el mensaje que podría dejarles a todos los jóvenes que me están escuchando es que no nos desenfoquemos de nuestro propósito. Creo que es algo que me gusta recalcar porque muchas veces tratamos de dirigirnos por otro camino pensando que las cosas van a ser de una mejor manera. Como decías, pues, en las redes sociales, en Instagram, seguimos a personas, a nuestros influencers que también no nos dan como que muy buena influencia. Nos están llevando por un camino equivocado o un camino que está como disfrazado, ¿me entiendes? Como que da a entender una cosa, pero te está llevando a otra. Entonces, pienso que sería no desenfocarnos de nuestro propósito en Dios. Sí, como te digo, a veces nos gusta hacer otras cosas o que aquello se ve más divertido, me llama más la atención aquello, pero Dios sabe por qué le da a uno las cosas y vale la pena luchar por ello. Vale la pena luchar por ello porque Dios sabe por qué te ponen las cosas. Dios sabe, conoce el camino que te está preparando, el camino que tiene para ti. Y si tú tratas de crear tu propio camino, te vas a ir por otro lado donde te vas a perder y nadie, nadie más que solo Él te puede volver a encontrar. Entonces, ¿para qué pasar por todo eso, verdad? ¿Para qué perderte? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir tanto por otro camino? No te estoy diciendo que en el camino de Dios no te va a pasar eso, pero vas a tener quien te ayude a pasar ese camino, a pasar por ese propósito o por ese camino para llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Te digo una cosa, esta generación yo creo que tú eres un vehículo y un instrumento que Dios ha utilizado para que estos jóvenes puedan recibir un mensaje. Hoy en día, como hemos hablado, las redes sociales tienen tantas cosas alrededor. Hay gente que las usa para bien, hay gente que no las usa para bien. Y ese mundo de falsedad, en un momento determinado, o sea, tú cierras la cámara, apagas el micrófono y ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay dentro de ti? No hay una esencia clara y verdad y profunda de quién eres y de tu identidad. Y eso es una de las cosas que siempre hemos hablado en nuestros programas de la cadena de bendición, que es necesario que jóvenes como tú, que se están levantando, puedan tener firmeza, puedan tener madurez y esta mentalidad de que las cosas de afuera no dejan nada, sino lo que está dentro de nosotros y esa identidad que tenemos en el Señor. Y yo creo que esto que estás hablando conecta directamente con la nueva canción que estás presentando, que se llama Tú me das. Así que quiero que me cuentes de cómo fue y sé que la escribiste. Así que yo quiero que nos hables un poquito sobre el desarrollo y todo el grupo de personas que estuvo alrededor tuyo para realizar este sencillo musical. Así que adelante. Pues a ver, me siento muy bendecida, me siento muy feliz del equipo de trabajo con el que cuento porque han sido de mucha ayuda para mí, me han apoyado bastante. Este equipo está conformado por personas de Guatemala, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos. Pues me siento muy feliz de que Dios nos haya puesto en mi camino y que estemos trabajando juntos para el reino. Bueno, y pues, ¿qué te puedo decir? El productor se llama Marcos Lagos, es un productor uruguayo, productor ejecutivo es Alejandro Correani, un uruguayo también, una gran persona que ha sido de bastante bendición. Y me ha apoyado mucho, tenemos también a las personas o los chicos del coro que son de Estados Unidos, tienen unas voces preciosas, las chicas colombianas que son una bendición, que me consiguieron esta entrevista contigo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz por las personas que están trabajando a mi lado porque pues para que se pueda lanzar una canción, para que alguien se pueda dar a conocer, pueda dar a conocer un mensaje, a veces no solo es una persona, ¿me entiendes? Tiene que haber un equipo de trabajo que todo se tiene que llevar muy bien de la misma manera para que todo camine de la mejor manera. Entonces, estoy muy contenta por eso y pues por la canción, porque es una canción que como te decía, escribí y pues trata más que todo de que como lo que estábamos hablando, ¿sí? A veces los jóvenes tratamos de buscar las cosas en el mundo, tratamos de buscar amor en el mundo, tratamos de buscar diversión en el mundo, tratamos de buscar todo, todo en el mundo, sin saber que el mundo nos está haciendo daño, sin saber que el mundo nada más lo que quiere es destruirnos y pues me puedo escuchar como que estoy loca o estoy exagerando con el mundo, pero realmente lo que el mundo nos ofrece es como un disfraz, es una máscara, te está enseñando algo pero te está llevando por un camino equivocado. Entonces, pues esta canción es para recordar que lo único que necesitamos es a Dios, con Dios lo tenemos todo, tenemos amor, tenemos paz, nos va a ayudar en cualquier momento, cualquier situación y va a estar con nosotros siempre. Entonces, eso sería más que todo el mensaje de tu me das. No, definitivamente, y es que está muy linda y habíamos hablado anteriormente sobre la oportunidad de la academia y la oportunidad de la beca de canto, así que quiero que le hables un poquito a la audiencia sobre eso, porque es que conecta con lo que está pasando ahora. Adelante. Pues sabes, como te digo, en ese mismo proceso de meterme a concursos de canto, esto más que todo fue en el año 2020, como hablábamos para muchas personas, el año 2020 fue un año muy difícil, sí fue un año de pérdidas familiares, fue un año de encierro total, fue un año donde muchas personas cayeron en depresión por estar en ese encierro, por tantos problemas, ¿me entiendes? Pero sin saber que ese año para mí marcaría una historia diferente o un capítulo diferente para NGA y FAM, como te decía, empecé a concursar y todo, gracias a Dios me fue muy bien. En el año 2021, pues me topé con una academia que ya conocía, una academia que está en la capital de Guatemala, yo vivo un poco lejos de la capital, vivo en un departamento llamado Escuintla, específicamente en París Escuintla, pues me quieras venir a visitar, estoy un poco lejitos, pero siempre había soñado con estudiar en esta academia porque me decían que había muy buenos maestros, la atención era muy buena, las instalaciones eran preciosas, todo era lindo, pero no teníamos los recursos suficientes, los recursos económicos que necesitábamos para pagar mensualidades, inscripción, para estar viajando, ¿me entiendes? Entonces, en esta oportunidad vi un anuncio en Instagram que estaban haciendo el show de becas, sin medias becas para poder entrar a la academia, entonces, como te digo, esas inseguridades que a veces nos siguen, nos siguen pues acompañando y que solo Dios puede trabajar, puede trabajarlas, pero nos fuimos con mi familia, yo traté de prepararme lo más que pude y pues me fui al casting. Esa vez había como alrededor de 600 personas que la mayoría iban para canto, en este lugar pues enseñaban baile, canto, muchas cosas, pero había muchísimos participantes. Fue mi turno, a mí me tocó el número 4, estaba muy nerviosa porque era una de las primeras y dije yo, ¿qué voy a hacer aquí? Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a presentar? No tenía idea, sí sabía cómo hacerlo porque me había preparado, pero cuando ya estás en el momento, es como que un momento que te quedas como en shock, que ya no sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni si cantar o no cantar, tenía que cantar en acapella, entonces a mí me ponía nerviosa, oye, de repente es aquí, no me voy por otro lado, ¿qué voy a hacer? Todos esos míos que te molestan en el momento de los casting o cosas así. Pues hago mi participación, hago mi punto y todo, pues termino, y pues los jueces o los jurados, uno de ellos me dice, Angie, si te damos la oportunidad de entrar a esta academia, ¿tú vas a seguir cantando música cristiana? ¿O puedes cantar a otro tipo de música? Música se quiere. Entonces, en ese momento mi mente pensó, bueno, tal vez esta academia no es para mí, tal vez no se me vaya a dar la oportunidad de entrar y cumplir. Mi sueño no es esta academia, tal vez será otro lugar, pero entonces yo dije, Dios ha sido fiel conmigo y no es posible que por una beca, por esta oportunidad me daré la espada. Pensé y dije, pues si yo entro a NAR, si me dan la oportunidad de entrar acá, yo voy a seguir cantando música cristiana, ¿sí? Pero si tú me pides que cante música ranchera, voy a cantar ranchera, si tú me pides salsa, voy a cantar salsa. Lo que me pidan lo voy a hacer, pero con música cristiana. Entonces me dicen, a ver, esta academia, muchas gracias por participar. Y así, pero yo me fui con esa mentalidad de, bueno, tal vez esta vez no se logró. Pues fui a casa y un par de días después, con poca fe, con poca fe de saber si había entrado, revisé la publicación de los ganadores y me llevo la gran sorpresa de que yo fui una de las diez ganadoras de la beca completa en esta academia que yo lo veía muy lejos porque pensaba que vocalmente no era la gran cosa también. Tenía muchas inseguridades, te lo digo, pero Dios ha sido bueno y me permitió entrar a esta academia y me permitió conocer a muy buenos maestros que me han ayudado bastante y pues una maestra que no es de esta academia, pero hace muchísimos años me enseñó por como tres meses, se llama Mariel Molina y creo que ella ha sido una de mis mayores ayudas en el sentido de la música. Es una mujer de Dios que tiene un gran corazón, que me ha apoyado mucho y ha estado conmigo. Yo le llamo, le escribo, miren cómo se hace esto. Y ahí he estado de apoyarme siempre en lo que puede y pues estoy muy agradecida con Dios por todas las oportunidades y por todas las puertas que me está abriendo porque yo sé que no soy merecedora de todo lo que Dios tiene para mí pero Dios es bueno y para siempre ha sido su misericordia con nosotros y pues hasta aquí me ha traído. No y sin duda alguna lo que hemos hablado es que la fidelidad de Dios siempre va con sus hijos y al tú ser firme en tu decisión a ese jurado diciéndole que si voy a cantar música cristiana, si voy a continuar haciendo música cristiana y lo bonito de la voz es que uno puede ser versátil. La firmeza de tu respuesta a ese jurado yo entiendo que tuvo que haber tocado el corazón de ellos y sin duda alguna Dios es fiel porque te ha abierto puertas por ese lado tú ahora estás haciendo tu música, te estás dejando a conocer a través de los medios de comunicación y mira cómo es Dios de Guatemala hasta acá, hasta Nueva York a través de Yolanda Fabián Radio así que tienes acá con nosotros también tienes una puerta abierta aquí tu música la vamos a difundir así que y yo estoy pues bien contenta de haber conectado contigo yo quiero que me le dejes saber a la audiencia dónde pueden conectar porque ya yo hice mi asignación, ya te estoy siguiendo a través de Instagram y a través de tu canal de YouTube así que déjamele saber a toda nuestra audiencia de Yolanda Fabián Radio dónde pueden conectar contigo. Pueden encontrarme en mis redes sociales en Instagram y Facebook como Anja y Fan esta canción llamada Tú me das va a estar disponible en todas las plataformas digitales pendiente de esta canción que espero que sea de mucha bendición para sus vidas y pues quiero dejarte dos cosas en tu corazón que Dios nunca te deja, no te desenfoques, no te desenfoques de ese propósito que Dios tiene para ti muchas gracias Yolanda por este espacio, creo que me la pasé muy bien aquí platicando un poquito y pues espero que no sea la última vez que nos veamos claro que sí, así que yo aquí como ya te dije tienes una puerta abierta en Yolanda Fabián Radio y parte de la cadena de bendición así que yo sé que no es la última ocasión que nos vamos a ver y a escuchar así que yo sé que gracias a Juliana de Franja Group pues estaremos conectando así que estoy bien contenta de haberte tenido con nosotros en Esto es un Hit así que gracias nuevamente Angie y te despido bendiciéndote en el nombre de Jesús que el Señor siga abriendo ese espacio y ese territorio para que tú sigas llevando tu música y claro está con tu presencia y esa humildad de una joven que simplemente quiere dejarle saber a otros de que Dios da las cosas y cuando las da las da buenas no hay que pensar en inseguridades, no hay que pensar en miedos al contrario, ser firmes en el propósito y en la visión que Dios nos da en nuestras vidas mil gracias por haber estado conmigo, te envío muchos saludos desde acá, desde Nueva York gracias Angie así que amigos esto fue, esto es un Hit con Yolanda Fabián, la dama de la radio esto es un Hit, esto es un Hit con Yolanda Fabián